Puede que cargue a mis espaldas El frío y el hielo que descargas Sientes miedo, yo sé que esto no va a volver ¿Y qué se siente con la fama? El inmenso vacío que buscabas Sabes que no estás bien con el mundo a tus pies El tiempo pasó, me dejaste el dolor Infectando mi cuarto Los dados que lanzaste en la mierda me dejaste Vigilando tus noches, durmiendo en los coches Ah, tú estarás bien, yo estaré Ah, barro en los pies sin querer Ya ves, lo notas cuando me hablas Un nudo intenso en la garganta Que se siente al saber que lo echaste a perder Aquel calor de tu mirada Que ahora solo nos separa Sigo escrito en tu piel Y no voy a volver El tiempo pasó, me dejaste el dolor Infectando mi cuarto Los dados que lanzaste en la mierda me dejaste Vigilando tus noches, durmiendo en los coches Ah, tú estarás bien, yo estaré Ah, barro en los pies sin querer Y aunque cueste de admitir Que todo aquello ha de morir Descolgué todos tus cuadros del salón Y ahora estoy mucho mejor Ah, tú estarás bien, yo estaré Ah, barro en los pies sin querer El tiempo pasó, me dejaste el dolor Infectando mi cuarto Los dados que lanzaste, la muerte me dejaste Vigilando tus noches, durmiendo en los coches Ah, tú estarás bien, yo estaré Ah, tú estarás bien, yo estaré Ah, tú estarás bien, yo estaré